Apareció esta mañana, en un camino de terracería cerca del fraccionamiento real Ibiza, el cuerpo de una persona del sexo masculino, tenó más de 30 años, vendado de los ojos, maniatado de las manos hacia atrás y con la ropa interior hasta debajo de las rodillas y enrollado con bolsas de basura negra, lo que hace presumir la primera ejecución del año en Playa del Carmen cometida presuntamente por la delincuencia organizada. Hasta este momento no existen datos oficiales sobre la identidad del cuerpo. Extraoficialmente se maneja que esta persona fue torturada y golpeada en todo el cuerpo, pero especialmente en los glúteos con tablas de madera y posteriormente fue asfixiado y aun y cuando nadie aún ha reclamado el cuerpo, se presume que era un DJ de conocido centro nocturno de la carretera federal con Avenida Juárez. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado hasta el momento esta versión porque se encuentran a la espera de la llegada de los familiares para que lo identifiquen y reclamen el cadáver. Homicidio que quedó registrado en la averiguación previa 67 diagonal 2013, cerca del cuerpo, en la vera del camino de terracería donde apareció el cadáver, fue recogida otra bolsa negra de basura conteniendo una sábana presuntamente tirada por los asesinos. Al lugar de los hechos, arribaron elementos policíacos preventivos de la Judicial del Estado y elementos castrenses que también acordonaron el área. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.